Buenas noches compañeros en Estudio Principal, me acompaña el abogado Fausto Calix, ministro de aduanas y hoy se han presentado nuevas acusaciones en el Ministerio Público. Fausto, ¿de qué tipo de acusaciones hablamos y en contra de qué empresas o personas? Efectivamente, Luis, saludos al pueblo hondureño a través de HCH. Hemos remitido tres expedientes, tres denuncias ante el Ministerio Público este día. Van involucradas tres empresas, la primera de ellas por el supuesto delito de contrabando. Se trata de una empresa que se dedica a la distribución de cemento en nuestro país. El perjuicio fiscal son más de nueve millones de lempiras. La otra empresa es una que se dedica a la venta de repuestos y similares, también una defraudación en ese sentido y de reconocida marca en nuestro país. Y la tercera va contra una agencia aduanera y sus representantes por haber falsificado tres constancias bancarias de tres bancos diferentes. Y tenemos los informes donde ya nos indican y nos revelan la información de inteligencia aduanera que hay suficientes elementos para presentar una acusación penal. Y aquí queremos rescatar algo, Luis. El día de ayer el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal justamente por una de las denuncias que ya habíamos presentado en el pasado. Esto nos da a nosotros la certeza y la confianza de que nuestras denuncias van muy bien fundamentadas para conocimiento del pueblo hondureño. En ese sentido, estas tres nuevas denuncias ya las tiene en manos del Ministerio Público y esperemos que se emitan los requerimientos fiscales correspondientes. Sí. Este requerimiento fiscal que ya se admitió o que ya fue presentado, Fausto, ¿en contra de qué empresa es y a qué se dedicaba? El requerimiento fiscal que presentó el Ministerio Público el día de ayer por una denuncia que presentamos nosotros es una defraudación de más de 5 millones de lempiras contra una zona libre ubicada aquí en Francisco Morazán, donde el representante legal también presentó una resolución falsa de la dirección de franquicias aduaneras en materia de exoneración por el impuesto al combustible. Logramos identificar eso y remitimos la denuncia al Ministerio Público y ya nos hemos dado cuenta que el día de ayer presentó el requerimiento fiscal contra el representante legal de esta empresa. Así esperamos que las demás denuncias que hemos presentado avancen de forma significativa y finalmente logremos ver a todas estas personas acusadas en los tribunales juzgados de la República. ¿Cuántas empresas más se investigan y también cuántas se han acusado o se han presentado denuncias en el Ministerio Público? El trabajo de investigación a lo interno de la Administración Aduanera de Honduras es un trabajo constante. Tenemos desde inicio de año más de 50 empresas que hemos venido investigando para procesos de fiscalización aduanera por defraudación al fisco. Muchas de ellas anuentemente han colaborado con la institución en pagar los tributos que con base a ley dejaron de pagar en su momento y otras que no lo hacen pues van a tener que responder ante el Ministerio Público porque así lo indica la ley. Muchas gracias. El abogado Fausto Calix, ministro de Aduana, dando a conocer este importante dato, compañeros, se han presentado entonces estas tres denuncias en el Ministerio Público en contra de estas tres empresas. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regreso a Estudios Principales.